Música Enseñanza, educar, darle a esa juventud y a las personas que necesitan apoyo de un policía a veces, que se sienten solos, porque así como yo tengo mis siete hijos, también me gusta colaborar con la juventud, con la sociedad, porque soy parte de ella y no me gustaría ver tampoco a mis hijos perderse, ni siquiera tampoco. Fortaleza también es para mi compañero, estar junto, siempre, gracias a Dios, pedirle esa bendición que nos traiga y nos lleva bien. Fortaleza a la familia, porque es la que me impida a mí para seguir adelante, porque sin ellos no soy nadie. Música